Bienvenido a Azúcar con Amor, soy Conchín y hoy voy a preparar una mona de Pascua tradicional. Yo voy a preparar una variedad de mona de Pascua que se prepara en Valencia. Esta masa es tanto para monas como para pan quemados. Los ingredientes que voy a utilizar son, en la primera parte voy a preparar una masa madre que lleva 80 ml de leche, 125 gr de harina, 5 gr de azúcar y 10 gr de levadura fresca prensada. En la segunda parte voy a utilizar la masa madre resultante más 125 gr de azúcar, la ralladura de un limón y una naranja, 70 ml de leche, 70 gr de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 15 gr de levadura fresca prensada, 2 huevos medianos y 450 gr de harina de fuerza. Pongo la harina, la leche, el azúcar y la levadura. Y mezclo durante unos segundos. Cuando ya tengamos la bola, la sacamos y la sumerjo en un bol con agua tibia hasta que flote. Saco la masa madre, le quito el exceso de agua y al bol. Añado el azúcar, la mantequilla, la ralladura del limón y la naranja y mezclo. Con el gancho de amasar empiezo a mezclar. Añado la leche, la levadura. Añado los huevos. Y a continuación la harina. Y lo amaso durante 3 minutos aproximadamente. Ahora formaré una bola y la dejaré fermentar en el bol durante hora y media o dos horas. Ya está la masa. Como veréis ha crecido mucho. Pongo un poco de aceite sobre la bancada para que no se pegue la masa. Y la saco del bol. Ahora que la tengo sobre la bancada, la voy a partir por la mitad. Voy a hacer de la mitad de masa 4 monas y de la otra mitad un pan quemado. Esta mitad la voy a partir en 4. Voy a formar la primera mona. Las formas de las monas pues como queráis. Hay gente que hace trenzas, hay gente que hace tortugas o intenta darle forma de serpientes. Ya tengo la primera. Lo peculiar de las monas es que normalmente van decoradas con un huevo duro. Últimamente pues también se suelen decorar con huevos de chocolate. Pero bueno a mí me gustan mucho con huevo duro. Ahora voy a hacer una tortuga. Hago una bola pequeñita y la pongo delante. He separado las monas en dos bandejas. Porque como la masa crece mucho para que no se peguen. Y ahora aquí voy a preparar el pan quemado. Con la otra mitad de masa hago una bola que quede bien redondita. Dándole forma con las manos. Y simplemente la dejo reposar. Bato un huevo. Y pincelo las monas. Decoro con unos fideos de colores. Y horneo a 180 grados durante 15 minutos. Y dejar enfriar. Ahora pincelo el pan quemado. Pongo azúcar por encima. Y horneo a 180 grados durante 17 minutos. Pues ya están las monas y el pan quemado. Así que espero que os guste. Si te ha gustado mi vídeo dale me gusta y comparte en tus redes sociales. Recuerda que también puedes encontrarme en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre de azúcar con amor. Muchas gracias. 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 Gracias.